Un hecho insólito se vivió en la Eurocopa. Tras la histórica victoria de Georgia ante Portugal por 2-0, un aficionado se lanzó desde la tribuna y estuvo a punto de lesionar a Cristiano Ronaldo, quien se dirigía a los camerinos del estadio. El irresponsable hincha saltó de manera brusca a las gradas para estar cerca de su ídolo. Sin embargo, la forma desmedida en como quiso ir a abordar a Cristiano, pudo terminar en algo mucho más grave, si no fuera por la reacción que tuvo el cuerpo de seguridad al impedir que el delantero portugués sea aplastado por el aficionado. Ante este inesperado momento, CR7 se quedó congelado y solo atinó a alzar las manos en manera de confusión. ¿Y tú, crack, qué opinas de la reacción que tuvo el hincha por querer estar cerca del bicho? Nos encantaría leer sus comentarios. ¡Gracias!